A todo nada en Navidad, todo es felicidad, en la vida todo es dicha paz, amor y hermandad A todo o nada Navidad, Navidad, a todo Navidad, hoy este pechito contigo va a celebrar Navidad, Navidad, vamos a cantar, en la todo nada todo es felicidad A todo o nada en Navidad, Navidad, oh 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 oh, macita